Hola gente de YouTube, soy yo, Danny Heyman, aquí en un nuevo video de Los Fanboys Y vengo con dos compañeros de Alain Hola gente de YouTube, soy yo, Danny Heyman, aquí en un nuevo video de Los Fanboys Hola, muy buenas a todos, fan de la WWE, aquí en Hatry Polish, Danny Heyman, en otro video de Los Fanboys En el que, como bien mis compañeros han dicho, os vamos a explicar lo sucedido en el último round Pues bueno, como han dicho mis dos compañeros, vamos a hablar de los resultados amargos Y por así decirlo malos, porque yo creo que fue un round malo, no sé si opinan lo mismo mis compañeros Alain Sí, ya lo he dicho, un round que no dejó nada que desear Y bueno, fue mejor que, eso sí, fue mejor que la semana pasada, pero no estuvo a la altura Fue mejor, pero faltaba, si hubiese o lo mejor habido un John Cena o un Brock Lesnar, tal vez hubiese dado la guinda y hubiese superado aún más Pero decimos que fue mejor porque en el main event nos dejó mal a todos, por lo menos todos los que estamos aquí ahora mismo Pero bueno, vamos a ver Adry, ¿tú qué tienes que opinar de este round? ¿Qué te pareció? ¿Un buen round? ¿Un mal round? Pues un round bastante malo, si lo comparamos con otros sucedidos anteriormente, pero mejor que el de la semana pasada No mucho mejor, pero sí, la mejilla mejor Pues sí, bueno, pues vamos a empezar con los resultados, que se abre el show con la autoridad Anunciando lo que va a pasar Y anuncia lo del network Y también anuncia un combate Que es Seth Rollins vs. Rob Andam Y Dean Ambrose vs. Alberto de Río En un contrarreloj El que tenga menos tiempo, elegirá La estipulación para su combate en SummerSlam ¿Qué os pareció? Es que también mucho, sé que dijo más cosas, más combate y más todo Pero No sé, para no alargar el vídeo, no lo voy a comentar todo ¿Qué os pareció esta promo aburrida de Triple H, Alain? La verdad, una bastante mierda, ya que se sabía perfectamente lo que iba a decir Eso sí, quizás repitió mucho lo de la promoción, pero bueno, eso está bien, la verdad Ya que supuestamente no está yendo tan bien como esperaban, así que bueno Y lo segundo, yo creo que el El Bear The Clock Pudo joder bastante los combates Como el de Dean Ambrose Y Alberto Río Que veríamos más adelante, ya que podría haber sido Mucho mejor, pero bueno Y bueno, luego ya Pues Cada uno toma la palabra Estrefa dice que va a acabar con Uribella y tal Orton dice que acabará con Roman Reigns para volver a ser campeón, no sé qué Hasta que aparece Roman Reigns y se lía Bueno, y tú Adri, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues, además de la visión objetiva, no hay mucho que comentar, una promo realmente aburrida, como habéis dicho Y no, en verdad es que no hay nada que comentar de esa, bastante aburrida como suele pasar Después también, bueno, como decimos, anunció el combate entre Roman Reigns y Kane En un Last Man Strike, en un último hombre en pie Entre Roman Reigns y Kane Donde el combate fue bastante lento y bastante Soso y bastante aburrido Por lo menos para mí, no sé, para mi compañero Alain Sí, sobre todo lento, ya que Habíamos visto muchas luchas de estos dos Y siempre era lenta y repetitiva Siempre hacían la mayoría de movimientos parecidos Y por mucho que cambian las tipulaciones En este caso un Last Man Standing Pues no vimos nada que nos hizo saltar De si yo o de donde estéis Pero bueno Yo creo que es una lucha bastante predecible Al finalmente Roman Reigns derrota a Kane Después de que Kane no pudiera levantarse Tras sufrir el Spear Y bueno, una lucha bastante asquerosa Para empezar un show Ya que por lo menos Yo no hubiese puesto este tipo de combate Y menos entre estos dos Antes de pasarle la palabra a mi amigo Adrien Quiero decir que por favor WWE deje de repetir este combate Porque ya lo hemos visto Como 800 veces Y ya estamos aburridos de ver Un Roman Reigns vs Kane A ver si se le encuentra otro rival Por favor Adrien, voy contigo ya En verdad sí Kane estaba bien al principio Pero ahora como que deberían de buscarle Nuevos rivales a Roman Reigns He visto este combate Y me he dicho Como Como un gran luchador Como Reigns Puede Dar tampoco de sí También Kane Bueno Kane es que lleva ya una temporada Que no levanta demasiado cabeza Pero lo que sí que Me causó Mucho pesar Fue como Como ambos Que son buenos luchadores Porque los he visto en varios combates No soy honesto Pero Que lo hicieron Bastante mal Y que Fue un combate Bastante pésimo Pues sí Bueno Un combate lento Y muy malo Para todos los que estamos aquí Y bueno Vamos a lo siguiente Un video de John Cena y Brock Lesnar La rivalidad Quiero decir Que anunciaron mucho a estos dos Porque no estaban en el show Y entonces Quería Tapar La ausencia de estos dos Con videos de De la rivalidad De estos dos Que te parece que hayan hecho esto Alain Pues hombre Siempre hay alguna Que otra cosa que hacer Cuando no están Pero bueno El video Se repitió unas Tres o cuatro veces La verdad El video está bien Pero yo creo que Con verlo una vez Ya Ya es suficiente Pero bueno En fin No había ni Brock Lesnar Ni Paul Heyman Ni John Cena Ni nada Así que no podemos ver Nada de esta Terribilidad Y Esto parece que Va a acabar la semana Que viene Van a verse las caras Y Dios sepa Que va a pasar Esperemos que Que ese Raúl Este bastante bien Por lo que podría pasar Esperemos atentos Y Adri ¿Tú qué tienes que opinar Sobre esto? Me hubiese gustado Que Ya que La semana pasada Estuvieron Paul Heyman Y John Cena Que esta Hubiese estado Brock Lesnar Pero Que es una lástima No ha podido ser La promo Estaba Estaba bien Me Me gustó Luego Cuando la echaron Por última vez Me hartaba un poco Pero Bueno Tengo un buen trabajo Con ella Aunque Me hubiese gustado Eso Que Hubiese estado Brock Lesnar Al menos Si Yo opino lo mismo Ya que Por lo menos No estuvo Paul Heyman Que hubiese estado Brock Lesnar Solo Y hubiese No sé Pegado a alguien O Haber hecho Un F5 A alguien Y haber Cogido el micro Y haberle dicho A si no Un mensaje O algo Pero bueno La cosa es que No estuvo Y vamos a seguir Adelante Para que esto No se haga Tal largo Después tenemos Un combatazo El mejor combate Del año Damien Sandor Versus Mas Henry Donde gana Mas Henry En menos de dos minutos Tenéis que hacer algo Que comentar Chico Alain Yo voy a decir Lo mismo Que hice La semana pasada Este tipo De cosas Que está haciendo Contaminsando Me están Matando la salud La verdad Pero bueno Lo bueno Lo primero que hemos tenido De esto Es que Mar Henry Pues ha regresado De su supuesta lesión O no sé Que estaría haciendo Y yo creo que era la lesión Así que bueno Nada más que decir Habla Quítalo un momento Anda Quítalo Bueno Y después Tuvimos una promo De Adam Rose Y sus amigos Yo creo que no hay Nada que comentar Sobre esto Interesante Que estén Que estén Haciendo promo De De esta película Bueno Yo creo que En fin y al cabo Esta película De la WWE Según dicen Así que No sé Pero bueno Una promo Bastante junta La verdad Pues sí Bastante Pobre A mí Yo creo que eso Más bien sobraba Pero bueno Tienen que Tener de alguna manera De esta manera Tan cutre Pues sí Bueno El caso es que Una caca Los siguientes anuncios En que hoy Brick Bella Y Stephanie Van a firmar El contrato Bueno Vámonos al siguiente combate Porque bueno Voy a preguntar a mis Compañeros Tenéis que comentar Algo sobre El anuncio El siguiente combate Digámoslo Uno de los destacados De la noche Por así decirlo Alain Sí Aunque Podría haber sido mejor Pero sí Uno de los destacados Bueno Bueno pues Un Dean Ambrose Verso Alberto El Río No estuvo mal Pero tampoco estuvo Muy bien Entonces Fue un combate Asequible Que por lo menos Te deja un buen sabor De boca Por las cosas que vimos Y bueno Gana Dean Ambrose Y su reloj es 15 minutos 42 segundos A ver Que tienen que decir Mis compañeros Pues bueno Más de lo que has Hecho tú Yo La verdad Yo pensaba que Al ser un Veante club Si hay en serio O Que digan esto Pues que no iba a durar Más de 10 minutos Pero Pero bueno A mi me parece increíble Que dure ese 15 minutos Ya que supuestamente Ser Rolins No debería Poderlo Superar Pero bueno Sin más Pues Pocas cosas De decir Después de lo que Habéis dicho vosotros A mi se me hizo Un combate Bastante largo Siendo Como habéis dicho Un combate En el que Supone que tienes que Tardar El menos tiempo posible Y Las técnicas De ambos Pues Las de siempre Un momento Que me gustaron Un momento Que no Pero En conclusión Que tardaron Demasiado Ese combate Al menos Fue mejor Que Supremo al principio Bueno pues Después nos muestran Un video de la rivalidad Entre Stephanie Y Brie Bueno No creo que haya Que decir nada Después Una Bueno Una de estos De Rousset Y Lana Y Seth Colter Y Jack Swagger Donde supuestamente Gana Rousset Porque Echa Fuera del ring A Swagger Y Colter Se queda en el ring Le iba a atacar Pero Lana Lo evita No sé Bueno antes Quiero dar mi opinión Espero que esto termine Ya lo antes posible Para que no se generen Tantos conflictos Porque siguen hablando De política Aunque ya no tan Fuertemente Pero Aún así Sigue habiendo Creo que conflictos Y deberían acabarlo Pero ya De la manera Más rápida posible Si La promo En si Empezó siendo buena Pero Otra vez Parecía que volvían A Al tarro Que de siempre Y Bueno Tocó más los huevos A la gente Ahí Cuando empezó A cantar El feliz cumpleaños A Obama En ruso Y hubo un abucheo Tremendo Se pudieron Entender Muy bien Los abucheos Y menos mal Que en ese momento Aparecieron Porque si no Quizás hubiera acabado Peor Sí Yo también Espero que esto Acabe pronto Porque la verdad De esto De mezclar Política Con Con los deportes Y así Pues Como que no me odio Como que Me da bastante Asco Bueno Y Ah Otra cosa Que añadir Que no se nos ha olvidado Aunque tampoco Es mucho Que decir Durante los comerciales Que fueron unos Tres minutos Rusev Pues lo mismo Que dije La semana pasada Y la semana antepasada Que Y luego que Acabais de decir Vosotros Que Deberían De dejar De hacer Este tipo De promos Y Por el combate Creo que fue mejor Perderoslo Porque No sé Creo que Hubiese sido Bastante Mierda Pues sí Bueno Después tenemos Un No un combatazo Pero otro Que se puede salvar La noche Cesaro Versus Dol Sigler Donde gana Sigler Porque Yo creo Que esto está claro Que Sigler Posiblemente Le den Bueno Ya que le están dando El push Este tan fuerte Y que Se está recibiendo Bastante bien Posiblemente Sea campeón Intercontinental Ahora en SummerSlam Que tienes que comentar Sobre esto Alain Pues Aparte de alegrarme Me quiero también Indignar Porque No sé que camino Está tomando Cesaro actualmente En SmackDown Le ganó Swagger Y ahora le gana Sigler La verdad Por Sigler Me alegro muchísimo Pero Me estoy preocupando Bastante por Cesaro No sé que va a pasar Ahora Con él Pero Esto quizás Lo hablemos en otro vídeo Así que bueno Vamos a continuar Sí me parece Muy bien En el enfrentamiento De mi sitio Sigler Quizás Si hubiese añadido A otro Sería mejor Ya que Este combate Quizás Quizás No sea tan bueno Pero bueno Yo espero Que Sigler Se Se empiece a volver En un top En este caso Heal Bueno Heal no Porque ya No le veo haciendo El de Heal otra vez Pues por lo menos Que Que se hace Como un top Face Con el título Entrecontinental Porque ya No se puede esperar Mucho más De Sigler Ya que los directivos No creo que Que le den tanto Sí Yo pienso Que A Sigler Esto ya Es como Una especie De Última Oportunidad O algo así Porque Ya lleva Bastante Ya lleva Bastante Tiempo Llogeado Y ahora Vamos a ver Lo que ocurre En San Merslam Yo también pienso Que Se hará Con el título Intercontinental Y como Dijimos En previsiones Anteriores Es imposible Que empiece Una rivalidad Entre Parrey Y Sigler Cuando Este vuelva Pues sí Bueno Eh Bueno Pues sí Puede ser Después Vemos Una Recapitulación Por así decirlo Que no me sale Disculpe De Lo sucedido Entre Page Y AJ Como supuestamente Lesiona AJ En SmackDown ¿Qué tenéis que opinar? Eh Me gusta Mucho Como va Esta Esta historia Pero Yo esperaba algo En este Raw Pero Parece que Lo han trasladado A Main Event Y va a haber algo En Main Event Seguramente Una Gran promo De AJ Aunque seguramente Ni Dios la vea Pero bueno Eh Quizás en SmackDown Veamos algo más Así que Me está gustando Bastante como va La historia Y A ver si va mejor Ya que queda Todavía una semana Podríamos ver otro Otro Capítulo Esta historia Eh En fin Pues a ver Lo que pasa Sí Yo creo que Desde hace Bastante tiempo No hacían Una rivalidad Tan buena Entre Divas Eh Sí Totalmente De acuerdo De acuerdo Con ustedes Chicos Y Bueno A ver Lo vuelvo a repetir A ver lo que pasa En las siguientes semanas Vamos Después con otro combate Un combate Bastante Extraño Y bastante Malo Por así decirlo Malo Por parte De los rivales Que tuvieron Goldust Y Stardust Por fin vimos El debut Bueno El debut Aunque yo creo que Stardust Ya ha debutado Pero no sé Si No se Si Ya ha debutado Antes Vale Gracias por aclarármelo Pues bueno Vemos otro combate De Goldust Y Stardust Después de sus promos Pizarras Contra Rive Axel Otra vez de nuevo Y Bueno Ganan Me gustó bastante El debut Parece ser que La gente Los que comentaron Sobre Cody Rock Parece ser que Nos están dejando Callados Porque parece que El personaje Que tiene ahora mismo Está siendo bastante Bueno y bastante Aclamado por el público No sé que tienen Que opinar Mis compañeros Si la verdad Pero A mi La verdad No me gusta mucho Stardust Ya que Yo creo que Podría ahora mismo Podría Siguiendo ser El mismo Y tener Un buen push Ya que Ojalá esto Acabe pronto Y se enfrente A su hermano Ya que Ya que Ya por lo que veo No va a ser En En SummerSlam Quizás lo veamos Más adelante Como En noviembre O así Pero bueno En fin Yo creo que Al público le gusta Que es lo que Lo que más vale En este negocio En fin Pues sí A mi también Me sorprendió Bastante La aclamación Que recibió Stardust Y Pienso que Eso es lo que Le ha salvado la vida A Cody Rose De verdad Porque Imaginaos que No tiene Buen recibimiento Y donde Lo meteran ahora O lo hubiesen Lloveado O lo O lo hubiesen Puesto en la lista Negra De despidos Porque Termiamos mucho Por su carrera Pero Ahora hemos visto Que Va Va a tener Más fuerza El combate Ha sido Sí Deciente Me ha gustado Me hubiese gustado más Si hubiese tenido Unos rivales Con más Poder Que Rey Vaxel Pero bueno Y Que sí Yo pienso que Por final de octubre Por noviembre Ya Comienza la rivalidad Entre los hermanos Sí Bueno A ver Lo que pasa Antes de nada Decir que Las cosas que hace Stardust Más conocido Por Cody Rose Me gustan Es como un loco Me gusta mucho Quiero recordar Una cosa Con mi amigo Alain Ya que fue con él El que lo vi en directo ¿Te acuerdas Cuando se subió A la cuerda Que nos reímos Mucho Y tal Alain Sí Pues Para mí Creo que eso Fue bastante bueno Causó Mucha Mucho buen estar En el público Y mucha Mucho buen humor Y creo que esto Fue lo que hizo No aburrir al público No sé si estás de acuerdo Conmigo Sí Sí bueno Es lo bueno Que tiene Stardust Ya que Con el público Va Va de puta madre Ya que Él se sube A las barricadas Que si Que si da la mano Que si hace lo de eso De la estrella Y luego en el ring Cuando no está luchando La verdad Hace bastante gracia Ya que hace Hace tonterías Para que la gente Se ría Y bueno En fin Yo creo que Por lo menos Eso Eso ayuda a la gente Aquí Esto lo puede hacer A mí me recuerda Esto un poco A los disfraces De Damien Sando Así Hecho Para Para La dicha de la gente Bueno Pues No hay nada más Que comentar sobre esto ¿No? No Pues vale Vamos con lo siguiente Que es un Bueno Un vídeo Bueno Una ocasión Que está hablando Triple H Con Stephanie Sobre el contrato Y aparece Kane Y que hace Kane Le entrega la máscara ¿Qué quiere decir esto Chicos? Pues Podemos llegar a Creo que Dos posibles Conclusiones Una Que es la que más suena Que Kane haya cambiado De bando Y que Vaya a traicionar A la A la autoridad Y otro Que quizás Nos desagrade bastante A mucha gente Que Haya llegado el fin De Kane Que ya se vaya a retirar Ojalá No sea eso Y Y quizás vuelva Tal que era Hace los años De 2009 Y así Sí Ojalá Sea la primera opción La segunda Ya este año Hemos tenido bastante Con La retirada De Undertaker No me gustaría ver Que El otro hermano De la destrucción Pues Tuviera que marcharse También Pues sí Bueno Vámonos al siguiente Combate Un combate No malo Pero tampoco Bueno Chris Jericho Versus Luke Harper Pelear para que no Luke Harper No pueda estar En el rincón Antes de nada Que seguro que Ahora hay los que Detrás de comentar Vimos a un tío Disfrazado De Bright Wyatt En el público Y creíamos que era él ¿Qué tienes que decir Sobre eso Alain? Sí La verdad Lo vimos En primera fila De las barricadas De la mano izquierda Y yo la verdad Me reí muchísimo Porque lo vi Durante todo el show Estaba ahí Yo incluso pensé Que era Bright Wyatt Porque las cámaras La verdad No apuntaban mucho ahí Pero bueno Cuando Cuando vimos a Bright Wyatt Y dijimos Guau Pues Menudos Menudos huevos Tiene ese tío Porque La verdad Ha podido liar la buena Pues sí La verdad Es que Me he impresionado Yo creí que era él Porque parecía mucho La verdad Y digo A lo menos Que van a hacer algo Con esto Para que aparezca Durante el público Y distraiga a Jericho O algo Y pierda Pero no No era él Porque Después cuando Ya durante el combate Apareció su música Y yo y Alain Que lo estábamos viendo En directo Dijimos Coño Que va a aparecer él Y miramos para el público Y como el El tío del público Tenía Una Una Haguayana De Color Con cosas moradas Y Bright Wyatt Tenía con cosas amarillas Entonces no era Y bueno Aparece Bright Wyatt Descalificación Luz Harpen Estará en su esquina Y hace como Una pequeña promo ¿Qué tienes que opinar Sobre esto Alain? Yo creo que La promo que hizo Bright Wyatt Después del combate Fue unas cosas De las que servó el show Ya que fue bastante buena Y el combate Sí Fue bueno Pero no fue para tanto No fue Para decir Ostras Pues Vaya pedazo de combate Esto es de De Pay Per View Pero Pero bueno En fin Nada más que de De Pay Per View No De show No Me refiero a que Cuando suele haber Un Un buen combate En Raw Pues Solemos decir Que Que es de Pay Per Bueno Da igual Como quieras decirlo Ah vale Sí Bueno Disculpen Vamos a ver Con el otro compañero Pues Sí La verdad Es que Sí El combate Estuvo Bastante Bien Pero Le faltó algo Que es que Terminase De una manera Distinta A la que Suele terminar Siempre Por descalificación Bueno Siempre O casi siempre Vale Y Y Y eso Que me gustaría Que hubiese terminado De otra forma Y que Se volvió a ver Lo Y Se volvió a ver Lo de esto El manejo Del micro Que tiene Bray Wyatt Y La Gran capacidad Que tiene Para Controlar Las masas O al menos Controlar A su equipo Porque Hace muy bien Cada uno Su papel Y La verdad Esta rivalidad Me está gustando Bastante Bueno Pues Vamos Un poquito Más rápido Porque se está Haciendo Largo Este vídeo Ahora vienen Los típicos Rellenos Para rellenar La última Hora de show Donde Pandango Se Enfrenta A Diego Gana Diego No hay que nada Que comentar ¿No chicos? No Quisieron Hacerlo gracioso Pero la verdad No creo Que lo Consiguiese Vale Eh Después Randy Orton Una entrevista Y dice que va a patear La cabeza Rain ¿Algo que comentar? Eh No Ya que no No vimos nada más De la rivalidad Esa noche Bueno Me hubiese gustado Que En vez de Que en esta entrevista Hubiese aparecido Rain Para No sé Liarse A tortas O discutir O algo así O que hubiese venido Ken O quien sea Para darle un poco Más emoción Pero es que fue Bastante aburrida Todo el rato Diciendo lo mismo Bueno Pues Después tenemos Otro combate Que creo que tampoco Hay nada que comentar Vos Dala Gana el Retro Eh Nada que comentar ¿No chicos? Eh No La verdad ¿Adrin? No Vale Pues Después Promo de Bright Wyatt Yo creo que Esta si hay que comentarla Una buena promo Bastante Entretenida Yo creo que Si Que ahí supieron Manejar Para Que no se notara mucho La ausencia De Paul Heyman Y Y bueno Bastante buena La promo De Bright Wyatt Eh Que opináis Bueno Yo ya Ya lo he dicho Anteriormente Eh Es una de las cosas Que ha salido Yo solo Porque La verdad Lo demás Así que Nada más que decir Si Pienso que Este es un tema Que Hemos dejado San Jao Ya Bastante rato Bueno pues Pues después Tenemos Eh Tenemos la repetición Del video Brawler Naioncina Y después Tenemos El Segundo Eh Contrarreloj Donde Ser Robles Supuestamente Se iba a enfrentar A Rob Van Damme Pero finalmente Se enfrenta A Hit Puto amo Slater Donde Gana el combate Sorprendiendo A todo el universo De la WWE Que tenéis que opinar Sobre Sobre esto Por fin Empieza la era Slater Ahora es cuestión De tiempo Que gane El título mundial Vale Ironía Para Para el público Un poco Rainos Un poco Pero Yo la verdad Si Me reí bastante Ya Ya que Supuestamente Iba a derrotarle Rápidamente Pero bueno Vimos a un Hit Slater Bastante Diferente Parece que No se Han empezado A surgir Rumores Y cosas así La gente Está hablando Que si Que si Ha llegado el momento De que Hit Slater Cambie de personaje Y tal Y tal Pues yo la verdad Ahora mismo Lo vería bien No se Formar un Equipo Con alguien Pero que sea Algo bueno Un stable Pero Pero bueno El combate En si Fue normalillo Lo que más me gustó Este combate Fue Lo que hizo Dinambrox Con el maletín Ya vimos Que se lo rompió Y ahora en Smackdown Pues anunciará La estipulación Que como todos sabemos Era un 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 combate Por el Por el Maletín Y Quien sabe Quizás Poner algo más Bueno Nada más que decir Que me entretengo mucho El combate Si De cojonante La victoria De Hit Slater Yo creo Que Desde Que Maintre Y Mahal Fueron despedidos Y así Se desmembró 3MB Pues Hit Slater Ha cobrado Bastante fuerza Hemos de recordar El impulso Que tomó En La batalla Royal Por el título Intercontinental Ahora mismo Estamos viendo Un Hit Slater Totalmente diferente Que Puede cambiar Todas las cosas Que No puede ser Bueno No llegaría A campeón Mundial Como La ironía De mi compañero Alain Pero No sé Un campeonato Así menor Dentro de un tiempo Es Bastante posible Si sigue así Si No la cagan Que es lo que suele ser Pero Me gustaría ver Este personaje Que Me gustaba bastante En Nexus Y en De corre No era mi favorito Pero Me gustaba bastante Me gustaría ver Que No sé Que su fama aumentase Que su Poder Aumentase Y todo eso Y Mientras El combate Fue Nada Nada que decir A mi me hace gracia Porque La gente Está empezando A echar de Bueno No está empezando Echa de menos A sus compañeros Ya que durante Los combates De Healer Se oyen Muchos De 3MB Pero Muchísimos Así que Bueno Si bueno En si 3MB No No dieron Mucho Que notar Esto Año Yo creo Que Bueno Lo he hecho Lo he hecho De menos Pero Lo mejor Esto puede ser Mejor Para Heath Slater Y le puedan Dar Un empujón Mejor Y puede Hacer Algo Más Grande Vamos Ya Con El final Del show Donde La firma De De Contrato De Stephanie MacMahon Y Brie Bale Bueno Yo creo Que esto Fue Decente Bastante Decente Donde dijo Brie Bale Que se vengaría De Brian De Vicky Guerrero De La familia Rose De Mucha gente Que ha Torturado Y la gente Gritaba CM Punk Una cosa Que Es muy Habitual Pero No En una Situación Así No se Que tenis Que opinar Si Además Lo gritaron Porque Al decir Brie Bale Que estaba Que iba a vengar A los que Maltrató Pues la gente Evidentemente Entendió Que CM Punk Fue uno De esos Y por eso Empezaron A gritar Así que Bueno Si No recuerdo Gritos así Bueno Si Cuando aparece Jace No sabemos Por que Gritan De esa manera Pero cuando Gritaban CM Punk CM Punk Me quedo un poco Pero ¿Por qué? Ah Si Gracias Ya sé Más o menos Por donde Tiraba La gente Bueno Si Antes de nada Quiero decir Una cosa Que me pareció Bastante extraño Se habló mucho Del karma Del karma Ya todo el mundo Sabe Que es el karma Y La verdad Me parece Raro Porque Recordemos Que hay una diva Que estuvo En www Que no pudo Destacar mucho Por problemas Ajeno Que se llamaba Karma No sé si esto Quedrá decir algo Es porque Era algo De la promo Que tenían que hacer Voy con ustedes Compañero Yo como última Cosa Que quiero decir Ya De esto Es que Gran micro De Brie Bella No sé si Se la ha currado Ella o La está ayudando Brian Yo creo que Son las dos cosas La verdad Así que bueno Un final Bastante predecible Aunque no De la manera Que yo creía Stephanie Ataca a Nikki Luego Triple H La corrala Y Stephanie Le aplica Un pedigree A Nikki Para seguidamente Aplicárselo a su hermana Y así finalizar Un show Que Nos disgusto Bastante Así que yo Con esto Me despido aquí Al en recaud Nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta la próxima Pues si Un show Bastante Cortito Me desanima Bastante Como Están tratando Ahora de Sobrellevar Los Raubs Esperemos que esto No afecte a Summer Slam Que sea un Summer Slam Decente Tirando para Para bueno Y eso Y esperemos que Dentro de poco Vuelvan a echar Los Monday Night O Raub Como tienen que ser Buenos shows Para afianzar bien A las superestrellas Y bueno Yo también Me voy a despedir No dan like Si os ha gustado El video Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Bueno pues yo soy Danny Heyman Quiero decir Que el show No estuvo mal Tampoco estuvo bien Estuvo regular Decir que Este Ha sido un nuevo video Y que Estamos intentando Hacer cosas Para Para que El canal Tenga nuevas cosas Esperemos que pronto La podáis ver Y bueno Dar Like Si os ha gustado El video Y Comentar Adiós Adiós